Tenemos que encontrarle coherencia al asunto, porque toda esta patología, frustraciones, resentimientos, los estamos pagando nosotros. Él cree que está haciendo historia, y la está haciendo, pero la historia, la historia que está haciendo es como no nos habría gustado jamás nunca. ¿Quieres seguir gobernando México? ¡Está chingón, Andy! Pero primero, ¡gobiérnate tú! Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles en otro video más de BetoAlfa Noticias. Comenzamos con el video tan importante el día de hoy. Pues bien, queridísimos amigos, qué gran gusto tenerlos en otro video más. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este gran video para que esta gran información llegue a más personas. Fíjense, mis niños y mis niñas, cómo Félix Salgado Macedonio retrata a López Obrador de cuerpo completo. Acusado de violación, va a llegar a la gubernatura. El partido lo facilitó, pero la decisión fue, la decisión la tomó el diosito de apeso. Y así es con todo. Es su aeropuerto, Felipe Ángeles. Es su tren maya. Es su refinería de dos bocas. El proyecto es él. El gobernador de Guerrero no va a ser Félix, va a ser él. Durazo no tiene los tamaños para Sonora, el gobernador va a ser él. Oye, que tu candidato en San Luis está vinculado al crimen organizado. No importa, el gobernador va a ser él. Oiga, la Suprema Corte, los jueces, ¿qué pasa? La justicia es él. Carlos Romero de Champs se va de Pemex, pero no más para jubilarse. No importa, la transparencia es él. Obliga a los legisladores. Esto me lo pasan sin quitarle una coma. El Congreso es él. Oiga, presidente, mire que los militares en la calle... La seguridad es él. Oiga, pero la mafia del poder, la mafia del poder es él. Porque no quería que desapareciera. Quería ser el jefe. Finalmente, todo es caótico. Y el caos, mis niños, el caos es el plan del presidente. Su plataforma, su forma de gobierno, su pasado, su presente y su futuro es el caos. Si le seguimos el ritmo del caos, pues sí, tendríamos que ser galardonados como los pendejos de la década. El chiste es cómo establecer el orden. El que sea. Los políticos están pasmados. Los empresarios acorralados. Los medios cooptados. Así que mis niños y mis niñas, no más quedamos nosotros para darle sentido a este tamaño desmadre. Porque en el caos, Andrés siempre gana, siempre le ha funcionado. Y hay otra parte de su propia historia, es que siempre se mete el pie. Bueno, como opositor, chingado, es hasta sexy, ¿no? Como candidato, pues no hay pedo, ¿no? Pero como presidente, no la chingues. Ya sabemos que el caos es su herramienta principal. Y también sabemos que el verdadero complot es él contra sí mismo. Teniendo claras estas dos cosas, tenemos que encontrarle coherencia al asunto. Porque toda esta patología, frustraciones, resentimientos, los estamos pagando nosotros. Él cree que está haciendo historia y la está haciendo. Pero la historia, la historia que está haciendo es como no nos habría gustado jamás nunca. ¿Quiere seguir gobernando México? ¡Está chingón, Andy! Pero primero, ¡gobiérnate tú! ¡Órale! Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Y si no te has suscrito a este canal, pues ¿qué esperas? Hazlo ahora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.